Muy bien. Continuamos. ¡Es perraza! ¡Mita perra! ¡Mita perraza! Vale. ¡Mita perraza! ¡Some… ¡Buen ﴻ! ¡El Soy Griggs Erwinheim, un sorcerer de la escuela. Estoy muy obligado por su asistencia. Gracias a ti, me lo puedo resumir mis viajes. Oh, hola. Estoy bien. Tengo mi sorcería. Y me voy a ser más cuidadoso de la próxima vez. Además, tengo una tarea importante. Oh, hola. Estoy bien. Tengo... No, no. Más ligero. Me ha dejado un poco la referencia del fuego. Un poco bastante. No soy nada. No me he matado. Tampoco. 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 Ok. Tíos con fuego. Sabemos cómo va esto, ¿verdad? Tampoco. ¿Vale? Tampoco. Tampoco. No me sal죠. Tampoco. 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 Mira los chachos como pegan, ay dios. Ay, vale, mejor. Yo. Vale. Y en esta también hay. De hecho serán ahí las patitas. Vale. Espera. Mira, vamos a jugar. Ah, es que no murieron. Ostras. No. Vale. Vale. Nada por aquí. Parece que sí que hay algo. No hay una acta. No hay una acta. ¿Cómo le da la portación penetrante? Ah, ya se da nie me quita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El chucho no se espera. Cuidado con él. Ahí estamos. Nada, macho. Ya no sabemos qué salta. Ya no sabemos qué salta. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una mini pausa. Eso me pasa por ir en humano, pero dije que voy a usar las humanidades en una espiace y lo pienso mantener. Así que dale, arreando. Ahí, muy bien, se va a esperar. Por aquí no era. Uuuh, pedazo de tajos. No, 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 no. Bueno. Bueno, ya vas. No, 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 no. Ahora cuesta más aún. Venga ya, sin siquiera sois rápidos. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No A ver ya, basta No, por aquí no No, por aquí Ah guay, que también se curan ellos Bravo Muy bien Por aquí tengo que recordar que había muerta o algo así Sí Ya me suena Y menos mal que me suena Muy bien Muy bien No 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 Claro, una dama Vale. Vamos a terminar y nos recogamos este petaje. Ah, ya lo he quedado muy bien. Perfecto. Pues vamos a ir hasta el gran de este petaje. Y una, nos vamos a probar. De hecho, ahora por la próxima no puedo decidir que no se ve. Seguir por aquí. Y intentar un ejemplo del número de mierda que vimos ahora. O volver a la zona del tutorial donde morí tan rápidamente la otra vez. ¿Eh? Aquí tenemos al mago que rescatar. Bueno. Oh, hello. I regret meeting you and at least we both. Incidentally, you're clearly talented. Of course, we will require some materials, but... I am pleased to have... Well, then. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan. Both of us came to this... But one day... I suppose he wished to keep... But where does that leave? I have dedicated... But Master Logan... Ah, yes. It only said he would travel to an... I can only guess that he's... For Master Logan is a... Wisdom Trump. When the curse turned him undead... I only wish that... Two things are a... First. Second. Then you will be... Oh, and... Two things are acquired... Then... Oh... Miracad Luna. I'm gonna do anione. But I'm fine... Goodbye then. Keep safe dostennials. Subimos level... Y here we got pretty... ¡Gracias!